No hay nada que aclarar entre tú y yo, por favor, suéltame. ¡Suéltame, Lisandro! ¡Suéltame! ¡Vete de aquí, que no ves que yo te quiero ver! Por favor, por favor, no te dejes que a ti lo viviste. Yo te amo solamente a ti. No te creo en nada, ¡vete! ¡Vete, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar! ¡Eres un psíquico, suéltame! ¡Me encanta, me encanta! ¡Suéltame, suéltame! Nadie me puede impedir que te bese. ¡Suéltame, suéltame, Lisandro, por favor, suéltame! ¡No mientas, suéltame! ¡No mientas, suéltame! ¡No mientas, suéltame! ¡No mientas, suéltame! ¡Te crees muy hombre, ¿verdad? ¡Te sientes muy macho porque besaste a Ana Luisa y ahora me besas a mí! ¿Qué te crees, eh? ¡Me encanta! ¡Eres un cínico, un miserable! ¡Eres un cobarde! ¡Qué gran astaña, ¿verdad? ¡Robarme un beso! ¿Qué te crees, Lisandro? ¿Que por tu nombre, tu figura, tu posición y tu dinero me vas a deslumbrar? ¡Pues no! ¡No! ¡Para mí eres un tonto, un vanidoso! ¡Te crees muy seductor, ¿verdad? ¡Te amo! ¿Qué te pasa? ¡Te estoy hablando, Lisandro! ¡Te amo! ¡No me importa! ¡No! ¡Me vas a deslumbrar y no me vas a impresionar porque yo necesito un hombre! ¡Te amo! ¡Un hombre! ¡Lo soy! ¡No lo eres! ¡Sí, lo soy! ¡No tienes honestidad! ¿Me sigues amando? ¡Te desprecio! ¡Veme de frente! ¡Te desprecio! ¡Dime que me odias! ¡Te desprecio! ¡Te desprecio! ¡Te desprecio, Lisandro! A ver... No te atreves a decirme que me odias, ¿verdad? Lisandro, ya vete, por favor. ¿Sabes qué, Guadalupe? Me gustas tanto como el primer día. ¡No!